La Xbox One X, presentada por Microsoft hace algunos días, será la consola más potente de la historia cuando llegue al mercado. La información de tecnología se encuentra aquí en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima, número 718. Teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. Música Con gráficos en ultra-resolución 4K y un procesador con sistema de refrigeración líquido como novedades, Microsoft dio a conocer la Xbox One X, que según Phileas Spencer, responsable de Xbox, es la consola, abro comillas, más potente hecha nunca, cierro comillas. Música La Xbox One X es la más pequeña de la familia de las consolas Xbox y se encontrará disponible en el mercado el próximo 7 de noviembre con un precio $1.458.000 pesos. El nuevo producto de Microsoft será compatible con todos los accesorios y juegos de Xbox One. Asimismo, saldrá enfrentarse a su competencia directa a la PlayStation 4 Pro de Sony, con características punteras de procesamiento gráfico como 6 Teraflops y 12 GB de memoria RAM GDDR5. Música En una transmisión por internet, Karen Coudry, jefe de ingeniería del software de Xbox, dijo que, abro comillas, son números impresionantes, porque eso es lo que toca para dar potencia que necesitan a los creadores de juegos y que vosotros podáis experimentar la verdadera resolución en 4K, cierro comillas. Música Música